Vamos a conocer un poquito de la historia del Toyota Supra y en lo que se ha convertido hoy en día. En el año 1978 fue lanzada la primera generación del Toyota Supra, siendo el mismo Toyota Celica pero un poco más remodelado. Un capó más extendido, su motor de 4 cilindros fue sustituido por uno de 6, situado de manera lineal. Este desarrollaba 166 caballos y aparte de eso recibió leves retoques de estética y fue bautizado como Toyota Celica Supra. Pero leves cambios no eran suficiente para aplastar a su competencia. Los famosos autos americanos de esa época, Chevrolet con el Camaro, Ford con el Mustang y Dodge con el Challenger. Y por otro lado Nissan con la familia Z. Eran autos bestiales en esa época. Sin duda alguna una competencia muy experimentada. Y más adelante en el 1982 fue el lanzamiento de la segunda generación del Supra, la serie A60. Mejor conocido como el MK2. Este tenía un motor actualizado de 2,8 litros y 178 caballos. Ya el Supra se está dando a conocer. Y fue en el 1986 su tercera generación. El Supra se independiza de la plataforma de Celica. Ahí comienza con su nueva plataforma, una estructura construida desde cero. Contaba con suspensiones mejoradas, sistema de freno ABS, control de crucero y algunas tecnologías de la época. Su motor era un 3.0 lineal de 6 cilindros. Este desarrollaba 200 caballos de fuerza. Pero había un problema y es que su peso había aumentado demasiado. Y el aumento efectuado de potencia no era muy notorio. Y también este tenía fallas aerodinámicas y perdía estabilidad en las curvas. Pero al año siguiente esto fue corregido. Lanzando la versión turbo y convirtiendo esos 200 caballos en 238. Para corregir su inestabilidad, en la parte trasera añadieron un alerón. Este le generaba dance floor y lo mantenía en el asfalto. Ya era un auto divertido de conducir. Y su sonido de motor, de solo escucharlo, podía subir tu adrenalina. Y en el año 1993, Toyota dio a conocer la cuarta generación del Supra. El A80, mejor conocido como el MK4. Era un auto espectacular. Contaba con un famoso motor 2JZ P6 lineal con 289 caballos. Y poco después, fue actualizado con la versión turbo. Que generaba 330 caballos. Una potencia brutal para la época. Pero lo más increíble sucedía cuando medían su potencia. Y era donde te dabas cuenta que podía desarrollar casi 400 caballos de fuerza. Y como si no fuera suficiente, con leves mejoras, podía alcanzar los 800 caballos. Y hoy en día, esa potencia ha sido elevada a más de 1000 caballos de fuerza. Se convirtió en todo un ícono del túnel. Un auto que todos deseaban conducir y sentir ese poder. Y algo que lo hizo más famoso, fue la aparición en la saga, Rápido y Furioso. Como legendario de carrera callejeras. Pero su fabricación se detuvo en el 2002. La marca japonesa se mantuvo en silencio durante 17 años. Y fue donde los amantes de la marca fueron sorprendidos. Con un auto bestial. El Toyota Supra GR A90. Los entusiastas se le apodan el MK5. Un auto remodelado en su totalidad. Trae el legado de los MK. Con este increíble deportivo turista, es una colaboración con BMW. Un auto con alma alemana, pero aplacado sobre la estética japonesa. Construido sobre la plataforma del BMW Z4. Hablamos de un deportivo de solo 4,38 metros de largo. Con una estética deportiva que ha impactado a los amantes del túnel. Su diseño frontal con los faros LED le dan una apariencia temerosa. Cuenta con dos salidas de escapes reales. Llanta de 19 pulgadas. Con discos de frenos ventilados. Y pinza de 4 pistones. Las entradas de aires no son reales. Están diseñadas para que la modifiques de acuerdo a tu gusto. Y así, perforas las entradas que vayas a necesitar. Y como todo un Toyota Supra, su motor es un V6 en línea. Pero esta vez, fabricado por la marca alemana, BMW. Este desarrolla 340 caballos de fuerza. Y un torque máximo de 650 Nm. Todo este poder se transmite mediante una caja de 6 velocidades. Automático. Y el sistema de autoblocante del diferencial trasero. De igual manera, fabricado por los alemanes. Los entusiastas esperan con ansias la llegada de una transmisión manual. El diseño de interior nos recuerda claramente a la marca alemana. Con el Z4. La pantalla de infoentretenimiento es de 8 pulgadas. Sistema de audio es firmado por BMW. La calidad de los materiales es premium. Y la cabina no es muy espaciosa. Pero será suficiente para una conducción deportiva. Es capaz de acelerar de 0 a 100 en solo 4,3 segundos. Con una velocidad máxima de 250 Km por hora. Esta fue limitada electrónicamente por motivos de seguridad. Su precio inicial es de 51.000 euros. Si quieres de un color que no sea el amarillo, entonces tendrás que pagarlo como extra. Toyota presentó recientemente el año 21. Una nueva generación más deportiva y con mejoras en el chas. Y una potencia más elevada. De este, todavía no se ha dado a conocer la ficha técnica. Pero la marca asegura que saldrá al mercado en el 2022. Se tendrá una edición limitada a las 1.000 unidades. Cuéntanos qué te ha parecido el legendario Toyota Zubra. Escríbenos en los comentarios tu opinión. Y lo vamos a concluir sin antes mandarle un saludo a los que nos dejaron el comentario en el video anterior. El video de la Toyota Tundra 2022. Si no lo has visto, te dejo el link en la descripción del video. Y también aprovechar para recomendarte dos canales. Si quieres estar actualizado de lo que pasa en la sociedad, política y más. Y si quieres botar el estrés y reírte un poco, Waldi Laureano. Ahí tiene los enlaces en la descripción del video. Saludos para... Manuel TV, Jesús Mejía, Argel y Vargas, Julio César Joaquín, Silvio Valdés, Maribel Batista, Antonio Alcántara, Evelyn Estilo Real, Esmel Sánchez y Cristófer Valdés. Recuerda que estos fueron los que colocaron los 10 primeros comentarios en el video anterior. Suscríbete y déjanos tu comentario para saber que lo has hecho. Así te damos la bienvenida y te mando un saludo en el próximo video. Yo soy Robinson y esto es Autoaceleración. Gracias por llegar al final. Like si te ha gustado. Ativa la campanita para que no te pierdas el próximo video. Y hasta luego.